Vos no tenés la culpa. Porque vos le podías decir al delegado que es culpa del otro, pero tú te cagas la pedo a vos. Claro, claro, dale. Vos tenés la culpa, yo no sé de eso. Estamos en el colectivo que va de la Siberia hasta Andino, la empresa 9 de Julio, que corta el servicio toda la semana y no pasa, los trabajadores pierden el presentismo, llegan tarde a trabajar, nadie nos escucha, los reclamos que hacemos. Si alguien más quiere decir algo, yo voy a firmar el video, lo voy a mandar. Porque esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando y no lo vamos a permitir más. Es la última vez que nos quedamos fuera del servicio y no podemos... Decidimos como medida de protesta, no puede haber el imposante, porque es lo que corresponde. Nuestro empresantismo se pierde y nadie nos va a recuperar ese dinero. Así que que la empresa pague por su valencia. Nadie nos escucha y este es el único servicio que podemos tomar porque no tenemos otra opción. La empresa es un monopolio dentro de lo que es el viaje de Rosario a la parte de Andino. Entonces no se puede seguir así. Esa es la última vez que pasa. Gracias. 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 Gracias.